Es que lamentamos mucho lo sucedido y enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron. Estamos recabando toda la información, desde luego buscando las causas, hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto, espero, deseo que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables, a los trabajadores electricistas, enviarles un abrazo también fraterno, no están solos. Yo acabo de estar en esa región, creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora, en la sierra, y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto, eso es lo que puedo comentarle.